Tenemos presentes, veo en la mesa el señor embajador Juan Jiménez, también el doctor Iván Bazán, embajador, disculpe, Juan Álvarez Vita. Por la parte peticionaria tenemos Gloria Cano, y no tengo los nombres acá. Pero ya al hablar, por favor, les ruego que se presenten al hablar, que ahorita les paso la palabra. Pero vamos a comenzar con el Estado, porque ha solicitado, entiendo que va a ser uso de los 20 minutos. Una parte va a ser desde la conexión por video, o no. Entonces, con la palabra los distinguidos representantes del excelentísimo Estado peruano. Muy buenos días, señor presidente, señores comisionados, distinguidos representantes de la sociedad civil. Me acompaña efectivamente el embajador Álvarez Vita, que es el director de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y el doctor Iván Bazán de la Procuraduría Supranacional. Agradecemos la disposición de la comisión para presentarles a ustedes esta exposición vinculada a un tema muy importante relacionado con políticas públicas en el país sobre el tema de la discriminación. Y sin más preámbulos, yo quisiera que el director de Derechos Humanos, que es un experto en la materia, también pueda hacer la presentación correspondiente. Muchas gracias. 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 Señor presidente, muy buenos días. Muchas gracias nuevamente por esta invitación para que el Perú pueda presentar un informe sobre los avances que se han venido dando en los últimos tiempos en la esfera de la discriminación. Este es un problema no solamente del Perú, sino de la humanidad en general. Reflexionando sobre antecedentes históricos, encontramos muchísimos y tienen orígenes muy variados. A veces son orígenes religiosos, a veces es simplemente la reacción humana de sentir que la otra persona es diferente. Y de ahí es donde podríamos decir de manera muy simplificada que viene el problema de la discriminación. La discriminación va evolucionando con los años. Va evolucionando por diferentes razones. Porque las sociedades también van cambiando. En términos generales, el avance contra la lucha de la discriminación presenta varios aspectos. Hay discriminación por razones de raza, de etnia, por razones de lengua, por acentos distintos aún dentro de una misma lengua, por razones de discapacidad, por razones de género o de sexo, por razones de orientación sexual que la persona pueda tener. Y la lista puede ir creciendo. Esta lista no es exhaustiva. Dentro de la documentación que nosotros hemos preparado en el Perú, pues se encuentran muchísimos temas sobre esto. Yo quisiera señalar que en el Perú, para luchar contra el problema de la discriminación, no se ha hecho todo lo que se debería hacer. Porque esta es una tarea continua. Sin embargo, estamos haciendo los mayores esfuerzos posibles para conseguir por parte del Estado que las acciones que se van ejecutando puedan tener una plasmación en la realidad. El Perú ha suscrito prácticamente todos los tratados de derechos humanos que tienen que ver con la discriminación. Pero no es suficiente ni que un país sea Estado parte de convenciones internacionales, ni que tenga disposiciones a nivel de la propia Constitución del Estado, ni que tenga leyes, sino que corresponde a toda la colectividad participar y luchar y unir fuerzas para hacer disminuir la discriminación. Por eso yo me siento muy complacido y quiero saludar la presencia de tres representantes de la sociedad civil, algunos de los cuales yo he tenido oportunidad de conocer en anteriores ocasiones. Y yo creo que en conjunto todos debemos saber que estamos en el mismo barco y con la misma esperanza de crear un país cada vez más justo. Nosotros en el Perú hemos conformado la Comisión Nacional contra la Discriminación que está integrada por representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Trabajo y de Promoción del Empleo, el Ministerio de la Salud, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Ministerio de Cultura. Y esto se debe a que todos estos ministerios dentro del concepto de lo que se conoce hoy en día como transversalidad de los derechos humanos, invaden y hacen imposible que solamente un sector gubernamental pueda tener a su cargo todo el tema de los derechos humanos. Esto es muy importante tener en cuenta porque no siempre depende de un solo sector. Hay que armonizar posiciones y a través también del Consejo Nacional de Derechos Humanos invitamos a la sociedad civil para que participen periódicamente en la formulación de opiniones, de puntos de vista que procuramos siempre escuchar y atender. Es decir, existe la mejor posición por parte del Perú para disminuir hasta donde sea posible porque ningún Estado por más intensa que sea su labor puede terminar con una lacra como es la discriminación. A veces he pensado que la discriminación es casi congénita en el ser humano y esto es algo muy difícil de erradicar de una sociedad porque intervienen factores culturales, religiosos y de otra índole. Yo recuerdo que cuando estuve como embajador en Cuba que es un país también multirracial observé que la mayor discriminación que había contra la población de origen africano provenía precisamente de la población mulata que era mitad africano mitad blanca como si al discriminar se quisiera alejar de uno alguna posible mancha algún posible fastidio que le está incomodando. pues este proceso se da también en el Perú el Perú es un país multirracial durante muchos años la posición del Estado peruano era la de decir en el Perú no existe discriminación racial ¿por qué? porque somos un crisol de razas porque en el Perú conviven prácticamente todas las razas del mundo y se han mezclado todas y con eso la gente llegaba a pensar que en el Perú no se discriminaba racialmente sin embargo cualquier estudio que se haga sobre eso demuestra lo contrario ese es un problema que ya no para hablar de otros países del mundo sino del continente americano se da en todos los Estados americanos hemos podido establecer que la enseñanza de los derechos humanos sea obligatoria en todos los niveles en la escuela primaria en la secundaria universitaria comprendidas las escuelas de las fuerzas armadas y policiales ahora ¿qué poder hacer? yo recuerdo que hay experiencias muy interesantes de otros países que durante más de 60 años tienen programas específicos de lucha contra la discriminación sin embargo no han tenido un éxito calar en la mente de la población es a veces una tarea muy difícil pero en el Perú no solamente se da una discriminación racial que tradicionalmente se ha dicho esto empezó con la conquista española yo mismo he hecho investigaciones históricas y he encontrado que los incas ya discriminaban mucho a los reinos a las personas de los reinos que conquistaron los mochicas en la costa norte del Perú eran esclavizados y racialmente segregados por la sociedad incaica durante el virreinato y durante la república misma estas situaciones han sido conservadas perpetuadas y hay una diferencia muy grande cuando uno empieza a ver la historia tal como debió hacer y no como se ha venido también enseñando tradicionalmente en las escuelas del Perú y también podría decir que en la mayoría de los estados americanos el tema es tan grande que en realidad los 20 minutos asignados son muy escasos pero quisiera pasar con ayuda de la muy gentil asistenta que tenemos aquí una doctora que forma parte del ministerio de justicia del Perú para ir proyectando las tareas que concretamente hemos venido haciendo en el marco de la CONACOT o sea la convención nacional contra la discriminación también se ha distribuido entre los asistentes unos folletos que ya los deben tener en sus manos que explican también las cuestiones relacionadas con la posición que el Perú tiene por razones de tiempo voy a ir abreviando por favor si puede pasar al diapositivo siguiente quiero señalar que no solamente estamos aplicando la la cultura de los derechos humanos en la capital sino que estamos en pleno desarrollo de lo que llamamos los diálogos regionales una vez por semana una delegación del ministerio de justicia presidida ya sea por el en algunos casos ha sido el propio ministro en otros casos el viceministro y siempre acompañado por un staff de especialistas en el tema estamos recorriendo todas las regiones del Perú para hablar sobre el tema de los derechos humanos y también dentro de ese diálogo con la comunidad escuchar cuáles son sus preocupaciones etcétera ahí también estamos aprendiendo mucho de lo que la sociedad civil puede aportar en la lucha contra la discriminación el siguiente por favor también en este marco hemos creado una plataforma virtual a efectos de poder hacer factible que las personas puedan presentar denuncias contra funcionarios que estén atentando contra la discriminación esta plataforma es muy interesante vamos a ir proyectándola está integrada por los mismos sectores que conforman la la CONACOT es decir la la comisión nacional contra la discriminación y se le da la posibilidad a cualquier persona sea peruana o extranjera puede ser también alguna persona que sin encontrarse en territorio peruano sienta que es discriminada en un consulado en una embajada esto es muy importante porque las violaciones también se pueden dar en el ámbito de una oficina peruana en el exterior con esto estamos instando a la población a que denuncie cuando es violado en motivos basados en discriminación también se extiende cuando la persona es un ciudadano común podría hacerse pero la gente a veces no tiene la cultura necesaria no tienen la valentía de decir que han sido discriminados en el Perú es muy difícil que una persona diga que le han discriminado por tal o cual cuestión primero si se trata de discriminación racial porque toda la gente dice a mí no me han discriminado cómo se les ocurre yo soy blanco de pelo rubio y de ojos azules habrán discriminado a otro esto también lo he visto en otros países americanos creo que estos diálogos que tenemos aquí en la OEA son sumamente interesantes también para aprender otras experiencias aquí por favor vamos a ir viendo a través de las esta esta es una esta es una síntesis rápida de cómo funciona esta plataforma el ciudadano puede presentar su denuncia y es canalizada por esta plataforma y derivada automáticamente en primera instancia a los ministerios en los cuales corresponde corresponde la el tema y el estado a través del ministerio de justicia facilitará si es que así lo desea el agraviado un abogado que pueda ayudarlo asistirlo desde el punto de vista local en los en los en los en los siguientes diapositivos pueden ustedes ver todos los pasos que hemos establecido para que las personas puedan presentar sus sus denuncias también quiero señalar que cualquier persona que desee puede acceder a la página web yo no discrimino y tú la tiene ahí para encontrar estas esta plataforma que está ahí expuesta con todo detalle por favor si pueden ir pasando los siguientes diapositivos que dan se ha procurado también que en las en estas en esta plataforma aparezcan los distintos tipos raciales que hay en el Perú por favor doctor no avanza entonces si puede pasar por favor al a la que está ahí contra la discriminación y a un video también que hemos elaborado especialmente para esta para esta sesión hay un problema técnico bueno aquí en este video que podemos que ponemos a disposición de la presidencia y en el jingle hay de manera muy clara las se ha intentado sintetizar las diferentes formas de discriminar que hay en el Perú incluido también el derecho humano al amor en distintas fases porque queremos no ser ajenos a una situación que hoy día preocupa en mucho a todas las sociedades pero las sociedades en el mundo naturalmente la CONACOT tiene una un ideal de estar en permanente evolución porque como dije estos problemas no son característicos de un determinado momento sino que curiosamente es como si fuera la discriminación es como un virus mutante que se resiste a los diferentes tipos de medicina que se le quieren aplicar no han encontrado todavía el problema financiero de la vea siempre falla este 15 y 16 de octubre estaremos en el auditorio del hospital regional vía de habitamiento con Avenida El Progreso sin número Lambayeque si quieren ir concluyendo ahí después de la intervención de los ahora está muy bien reservamos entonces los minutos que nos quedan para posteriormente muchas gracias señor presidente por su y sin la intervención vamos a escuchar de manera muy sucinta están aquí todos pueden hablar los principales puntos de la intervención que hemos hecho en el caso de infancia justicia mujer y salud trabajo estamos hablando en todo momento con participación popular democracia y unión para un futuro mejor es necesario hablar de derechos vamos a empezar vamos unidos y amar a tus vecinos hay que dialogar este 15 y 16 de octubre estaremos en el auditorio del hospital regional vía de habitamiento con avenida El Progreso tenemos otro video también aquí incluido que lo pasaremos al final después de oír a las representaciones de la sociedad civil muchas gracias señor presidente muchas gracias señores comisionados muchísimas gracias señor embajador ofrecimos la palabra a los peticionarios por 15 minutos muchísimas gracias muy buenos días señores comisionados todas y todas del movimiento homosexual de Lima y la doctora María Isabel Sedano de la oficina de estudios para la defensa de los derechos de la mujer DEMUS ellos van a presentar ante ustedes nuestra posición en forma breve dentro de los minutos que nos ha concedido esta honorable comisión para ello les dejo la palabra a mis colegas buenos días señores comisionados y representantes del Estado desde la sociedad civil del Perú reconocemos que la constitución del Estado señala que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley y a no ser discriminado y si bien reconocemos que hay avances formales en el desarrollo de estas políticas también que los instrumentos de gestión del Perú adolecen de un reconocimiento parcial de los sujetos de derecho incluye un alcance limitado del contenido de este derecho y de las diversas normativas que tiene el país presentan serias falencias en su aplicación cuestionamos la idoneidad de la estructura actual del Consejo Nacional contra la Discriminación CONACOT como órgano multisectorial especializado en materia de igualdad y no discriminación en tanto este agrupa solamente a ocho ministerios con funciones específicas en la prevención investigación y o sanción de la discriminación sin asumir la transversalidad de este enfoque que debe ser además un deber en el conjunto del Ejecutivo además de ello su alcance está limitado por la propia norma de creación del CONACOT que establece que sus acuerdos son vinculantes única y exclusivamente para aquellos sectores que votan a favor de los mismos convirtiendo el CONACOT en un espacio inocuo estos mismos cuestionamientos además han sido desarrollados en su momento por la Defensoría del Pueblo y hasta el momento se encuentran pendientes de respuesta y solución llamamos también la atención sobre serias omisiones en la actuación que está teniendo el CONACOT frente a prácticas recurrentes en el Estado peruano por ejemplo en materia de acceso a la justicia y no discriminación tenemos que a inicios de este año el Tribunal Constitucional peruano ha emitido una sentencia que niega el reconocimiento al derecho de la identidad de género de las personas trans sobre texto que esto permitiría en el futuro el establecimiento de matrimonios entre parejas del mismo sexo ante esto el CONACOT no ha hecho ninguna observación o pronunciamiento de igual manera ha omitido pronunciarse frente a prácticas estigmatizantes realizadas por instituciones como el Ministerio Público que establecen dentro de la persecución de los delitos una relación entre la orientación sexual y la criminalidad no se ha pronunciado frente a los estándares probatorios que hacen inviables el acceso a la justicia en casos de discriminación al no considerar determinadas categorías como la raza la orientación sexual identidad de género edad género entre otras como categorías sospechosas de discriminación no ha adoptado medidas para la atención de personas con determinados tipos de discapacidad en los estamentos del Ministerio Público y Poder Judicial al no contar por ejemplo todos los distritos judiciales con intérpretes de señas o especialistas que faciliten la declaración de personas con discapacidad intelectual la CONACOT además no ha emitido opiniones técnicas frente a la iniciativa de eliminar la orientación sexual e identidad de género como causales explícitamente protegidas de discriminación incitación a la discriminación y persecución en el dictamen del nuevo código penal que actualmente se está debatiendo en el Congreso de la República tampoco ha emitido opinión técnica frente a la exclusión de las comunidades de lesbianas trans gays bisexuales e intersexuales del Plan Nacional de Derechos Humanos 2014-2016 ni del Plan Nacional de Educación en Derechos y Deberes Fundamentales al 2021 tampoco frente a la reciente desactivación de la Mesa de Trabajo sobre Derechos TLGB convocada por el Ministerio de Justicia la misma que según el Estado peruano iba a constituir el espacio de abordaje de su estrategia antidiscriminatoria por orientación sexual e identidad de género ante el informe presentado por el Estado y por lo expuesto en nuestro caso solicitamos al Estado peruano tome en cuenta las siguientes medidas en primer lugar revise y modifique el decreto de creación de la CONACOT para que se incluyan la totalidad de los sectores del Poder Ejecutivo la participación del Ministerio de Economía y Finanzas es fundamental para compatibilizar la política económica y fiscal con la política de derechos humanos de igualdad de género y antidiscriminación de nuestro Estado destinando recursos para garantizar su ejecución en segundo lugar revisar la regla establecida mediante la cual los acuerdos de la CONACOT solo vinculan a quienes votan a favor ante todo las decisiones de la CONACOT deben estar enmarcadas dentro de las normas y compromisos internacionales del Estado peruano en materia de derechos humanos y que son vinculantes para todos los estamentos del Estado no puede un sector por no haber votado a favor negarse a ello en tercer lugar la CONACOT debe emitir recomendaciones a fin que las políticas del Estado en materia de igualdad y no discriminación estén acordes con los estándares internacionales en materia de derechos humanos en ese sentido es urgente que emita opinión técnica y asesore para que se retome el proceso de construcción del Plan Nacional de Derechos Humanos con participación de sociedad civil para que pueda subsanarse la omisión como sujeto de derecho de esta política de las personas LGBTI lesbianas gays trans bisexuales e intergen debe emitir opinión técnica y asesorar a las diversas instituciones que conforman el sistema de justicia para que adopten medidas que eviten la revictimización por discriminación garantizando la formación en género y los recursos y los recursos para ello garantizando que se evalúe a la magistratura desde un enfoque de género derechos humanos e interculturalidad actualmente el Consejo Nacional de la Magistratura se resiste a ello además la Academia de la Magistratura debe revisar su malla curricular y poder incorporar en su presupuesto público el cumplimiento de su obligación de garantizar formación en género obligatoria para quienes deseen acceder a ella y finalmente reiteramos insistentemente que el Plan Nacional de Derechos Humanos debe cumplirse en lo que respecta a derechos sexuales y derechos reproductivos no basta con haber aprobado el protocolo de aborto terapéutico hay un serio problema en el acceso a dicho derecho y también está pendiente la incorporación de la anticoncepción oral de emergencia en la provisión de métodos anticonceptivos en nuestro país de lo contrario seguirá existiendo discriminación contra las mujeres en el Perú gracias perfecto muchas gracias no sé si prefieren mostrar el video que tiene que es de cuantos minutos que se mientras vayan preparando le pido a mis colegas les ofrezco el uso de la palabra para hacer preguntas a las dos partes comenzamos con la comisión está listo el sí voy a responder mientras que ubican el video ya lo encontraron ya entonces sí todas y todos tenemos derecho a que respeten nuestra dignidad si el sol caliente en lo alto a toda la humanidad que le han expuesto a los miembros de la sociedad civil fluye la sangre en mis venas late mi corazón alzó la bandera nuestra no a la discriminación a cantar a cantar a cantar solo faltas tú quiero derechos en igualdad para mi Perú a cantar a cantar a cantar solo faltas tú quiero derechos en igualdad para mi Perú que porque yo crecí pobre o porque nací mujer o de repente mi forma de hablar o me ganó la edad si tengo otras ideas o tengo otra religión que porque tengo otras ganas de amar o quizá mi color de piel a cantar a cantar a cantar solo faltas tú quiero derechos en igualdad para mi Perú a cantar a cantar a cantar solo faltas tú quiero derechos en igualdad para mi para mi para mi Perú derechos en igualdad es algo fundamental y para que eso sea realidad te tienes que sumar a cantar a cantar a cantar solo faltas tú quiero derechos en igualdad para mi Perú a cantar a cantar a cantar a cantar solo faltas tú quiero derechos en igualdad para mi Perú A cantar, a cantar, a cantar, solo faltas tú Quiero derechos en igualdad para mi Perú A cantar, a cantar, a cantar, solo faltas tú Quiero derechos en igualdad para mi Perú A cantar, a cantar, a cantar, solo faltas tú Quiero derechos en igualdad para mí, Perú Hoy en el Perú se cuenta con una herramienta para la lucha contra todo tipo de discriminación Denuncia ante la Plataforma contra la Discriminación Ingresa a www.yonodiscrimino.gov.pe Y contribuye a transformar el Perú Bien, muchas gracias Gracias, señor embajador Lo que quisiera proponer Perú, progreso para todos Sí, es que lo que iba a hacer, lo que quería hacer Era ofrecer la palabra a mis colegas Y ahí darle a las dos partes tiempo para responder a todo lo que sea Las preguntas así como lo que cada parte ha dicho Entonces sí, con su... Bien, muchas gracias, señor presidente Ahorita le ofrecemos la palabra ¿Le parece? Sí ¿O qué? ¿Ahorita quiere decir después? Después, no ahora, después Después de ofrecerle ahorita, a los cinco minutos Pero, comisionada Ortiz, por favor Bueno, muchas gracias a los dignos representantes del Perú Y a los representantes de la sociedad civil también Es muy claro el empeño que están poniendo para avanzar en el tema de discriminación Hemos participado en otras audiencias donde también se veían las dificultades que están hoy aquí señalándose Y vemos la perspectiva promocional que están haciendo al tema de no discriminación También vemos las dificultades que persisten sobre todo en ciertos sectores de la población que se sienten discriminados y no suficientemente visibilizados en esta campaña que se está haciendo por la no discriminación Entonces, me gustaría saber dos cositas Uno, a nivel universitario Señalaron que hay enseñanza de derechos humanos en todos los niveles educativos Y me interesaría saber a nivel universitario, incluyendo la Academia de la Magistratura Porque vemos en varios países, y posiblemente en Perú también Que los derechos humanos no son tomados en serio en la enseñanza universitaria Y se reciben profesionales pensando que los derechos humanos son algo opcional Entonces, quisiera saber si realmente lo dicho en el sentido de que la enseñanza de derechos humanos está en todos los niveles Efectivamente está en el nivel, sobre todo universitario y de la magistratura También veo que hay una promoción de una cultura de derechos humanos Pero mi pregunta sería, ¿cuánto de los derechos humanos está en las políticas de cultura? Que es un elemento que muchas veces dejamos de lado Y los estados tienen muchos recursos destinados a cultura Pero sin un enfoque de derechos humanos Y por último, reconozco la importancia de hacer las visitas regionales Y los diálogos regionales Pero han pensado en algún momento, en algún estadio Instalar a nivel de los municipios Que no sea algo que venga y pasa de largo ese diálogo Sino que los municipios puedan hacer diagnósticos Sobre los tipos de discriminación Y puedan también tener los datos Sobre el impacto de esa discriminación De manera a dar las respuestas concretas Muchas gracias Muchas gracias, comisionada Ortiz Me ofrezco la palabra al comisionado Baruki ¿Qué pasa? Bien Gracias, agradezco la presencia de los dos embajadores De la representación del Estado de Perú De las organizaciones de la sociedad civil De todas las presentes En especial los dos colegas comisionados Gracias, doctora Esmeralda Rosemena Y doctor Francisco E. Gugurin Algún día yo voy a aprender a hablar estos apelidos Como también mi propio apelido no es fácil Son pocas observaciones Dentro de esta comprensión De la exposición, de la ponencia, del embajador De que sí, siempre caminamos Los desarrollos son graduales Me recuerdo siempre de una pasaje muy simple De Hannah Arendt que dice que siempre el presente Es una transición muy breve Entre el no más y el todavía no Entonces los desarrollos de Perú están claros en los vídeos Un saludo especial a la música Que me recuerda a Phil Collins Con imágenes muy formosas Pero sí Los cuestionamientos me parecen algo que yo he vivido En mi vida en Brasil Cinco años como ministro de Derechos Humanos Muchos de los desafíos y desarrollos Tienen como barrera también Nuestros propios temores políticos Los gobiernos en la democracia Piensan siempre en el proceso fundamental de elecciones Lo que piensa el electorado Y las cuestiones de derechos humanos Por ejemplo, la discriminación por orientación sexual Siempre involucra las resistencias más conservadoras Yo pienso que mismo en estas imágenes Había espacio para poner personas Los jóvenes, las mujeres Hay un rostro de un adolescente down Pero se podía poner una persona en silla de ruedas La diversidad sexual En mi país, por ejemplo, hace 20 años Eso sería muy distinto de hoy Porque en algún momento se empezó a hablar Y las leyes se cambiaron Los costumbres, las novelas de Red y Globo Tienen siempre una pareja homosexual hoy Entonces son transiciones que cada momento como ese Y la pregunta también a los representantes de Estado Que saludo la idea de la intersectorialidad La transversalidad Que es un principio de las modernas democracias Aunque haga el cuestionamiento De solo estos ministerios Porque no todos Claro, siempre habrá también Que todos los ministerios También hay el tamaño del organismo Su peso, todo eso Habrá que seguir dialogando sobre eso Pero más importante para mí Es una pregunta De que cuando se hace Un consejo de Estado Aunque consultivo La cuestión de la transversalidad Es un punto Pero el segundo Es siempre la representación De sociedad civil En ellos ¿Cómo fue eso? Porque es una tensión también En mi país Teníamos Algunos consejos Y siempre con una tensión democrática No Queremos paridad Medio y medio O queremos que la presidencia del consejo Sea alterna Uno de la sociedad civil Entonces me gustaría conocer mejor Cómo está este debate en Perú Si hubo la sugerencia De por ejemplo Me parece más importante Que tener ocho ministerios O quince Es que por ejemplo Ocho ministerios Y ocho organizaciones De la sociedad civil Uno de niños Uno de mujeres Uno de LGBTI Uno de personas discapacitadas Es mi pregunta Para saber los posibles Desarrollos futuros Gracias Muchas gracias Comisionado Banuki Yo también quería Agregar Mi reconocimiento De la iniciativa De la importancia Digo De la CONACOD Pero también De haber solicitado Esta sesión Para dialogar Sobre este tema Tan importante Como ha dicho El embajador Álvarez Vita Un tema Que infelizmente Se encuentra En todos los países No solo De la región Del mundo Como desafío Permanente Entonces Qué bien Que el Estado Peruano Haya enfrentado De esa forma Este desafío Infeliz Pero importante Entonces Agrego Unas preguntas A las que han hecho Mis colegas Para ver Si entiendo Las organizaciones Peticionarias O sea La sociedad civil Ha levantado El tema De la naturaleza Vinculante O no De las determinaciones Que asume O toma La CONACOD No sé Si existe Alguna posibilidad De hacerlas Vinculantes Esas decisiones O determinaciones De la CONACOD Cómo queda Ese tema En términos Jurídicos Y el otro tema Es el tema De las personas LGBTI Y su participación Que también Hay un tema Que hubo Otra sesión El año El año pasado En marzo No me acuerdo Una audiencia Solicitada Por el Estado Sobre el Plan Nacional De Derechos Humanos Y ahí Que se reconoce La importancia Del mismo Y tenemos Una copia acá Pero había Una cierta Preocupación Por parte De la sociedad Civil Sobre la Exclusión Del tema LGBTI En ese plan Entonces ahí Pregunto si no hay Cómo enfrentar De forma más directa Esa tensión Y ahí Quisiera ofrecer Cinco minutos A cada parte Para hacer Sus comentarios Observaciones Etcétera Muchas gracias Muchas gracias Señor presidente Le ruego Que me indique Prefiere usted Que responda Primero Sus inquietudes Y las de las Señores comisionados O respondo Primero Las de la sociedad Civil ¿Cuál es el procedimiento Que prefieren Ustedes? El procedimiento Es que El Estado Dispone de cinco minutos Y puede usarlos Como mejor Como mejor Entiende Bien Como son temas Conexos Voy a procurar Responder En conjunto Quisiera Señalar Que la cuestión De que las decisiones De la CONACOT Sean vinculantes Es un tanto complejo No solamente En el Perú Sino en cualquier país Donde haya separación De poderes Porque hay decisiones Que pueden tener Para que sean vinculantes Hay que ver Sus incidencias Y si no Tropieza Con disposiciones Que son de incumbencia Del Congreso De la República O del Poder Judicial Entonces Eso Yo personalmente Creo que no sería Posible Que a una Comisión Nacional Se le Concedieran Los Atributos Que están Que están solicitando El Con respecto A la A la enseñanza De la De los Derechos Humanos Precisamente Sentada A esta mesa Se encuentra Una Doctora Que ha sido Profesora En la Academia Nacional De Magistratura Sobre el tema De los Derechos Humanos Quizás Tengan oportunidad Para conversar Luego Con la Comisionada Rosa María Ortiz Para ampliarle Este tema Pero si Se da Esa enseñanza También a nivel Judicial Y a nivel Universitario Yo mismo En mi condición De profesor Universitario He organizado Y logré Conseguir Que la enseñanza De los Derechos Humanos Fuera de carácter Obligatorio Después La cuestión De los De los Derechos De los grupos LGTBI Esto Es una cuestión Sumamente Difícil Y compleja Porque La La población Del Perú No está En su totalidad No tiene Una opinión Mayoritaria Decidida Por un Una posición O por otra Esto hace También Que desde el Punto de vista Político No sea De un Fácil Manejo Pero Yo quisiera Señalar Respondiendo A una Inquietud Del Comisionado Pablo Banucci Y del Representante Del Movimiento Homosexual De Lima Que En Estos Casos Y respondo También a una Pregunta De un Comisionado Hay Un Debate En el Perú Sobre La Cuestión Del Matrimonio Entre Personas Del Mismo Sexo Se Presentó Un Proyecto Que contó Con la Aprobación Del Ministerio De Justicia Señalando Que no Había Inconveniente Jurídico Para La La Aprobación De ese Proyecto De ley En el Congreso Lo que ha Ocurrido Es que El Congreso No Perdón Decidió No Aprobarlo Eso Escapa A la Posibilidad Del Ministerio De Justicia Escapa A la Posibilidad Del Poder Ejecutivo Dentro De Los Factores A los Que se Refirió El Comisionado Paulo Banucci Se Da El Caso De Que Dentro De ese Debate Habido Una Participación Muy Fuerte De Las Iglesias Cristianas De La Iglesia Católica Romana Que Es La Mayoritaria En El Perú Y También De Muchos Sectores De Las Iglesias Evangélicas De Iglesias Protestantes En Alguna Oportunidad Conversando Con En La Mesa De Discriminación De La Coordinadora De Derechos Humanos Que Me Pidió Mi Opinión Sobre Esto Quedó Una Cosa Por lo Menos Para Mí Muy Clara Que El MOL En Concreto El Movimiento Homosexual De Lima No Estaba Dispuesto A Enfrentar A Las Iglesias No Quería Enfrentarse Con La Iglesia Católica Principalmente El 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 Representante Del MOL No Estaba Ahí Presente En Esa Reunión Esto Fue Hace algún Tiempo Y Hace Tres Semanas Conversando Con El Señor Miguel Jugo A Quien Quizás Usted Conoce Que Fue Hacernos Una Visita Al Ministerio De Justicia Conversamos Sobre Este Tema Para Saber Que Es Lo Que Estaba ocurriendo. Hay otros puntos también acerca de si los diálogos regionales se van a extender a los municipios. Ya hemos tomado contacto con la Municipalidad Metropolitana de Lima, con la de Cusco, la de Arequipa, y estamos extendiendo también esta acción a las municipalidades y a un consejo permanente nombrado a nivel local para que exista de manera continua este diálogo. Después quisiera señalar que hay algunas cosas aparte de que el Ministerio de Justicia señaló que no había inconveniente jurídico para la aprobación de ese proyecto. Se vienen haciendo talleres sobre derechos humanos contra la discriminación por orientación sexual. También a principios de este año se felicitó a la primera mujer transgénico que asumió un cargo de elección popular. Me refiero a la señora Luisa Revilla, elegida como regidora de la Municipalidad Distrital de la Esperanza. Esto ha sido un paso muy importante a favor de ese reconocimiento de los derechos que que toda persona, sea cual fuera, su orientación sexual tiene como tal. Entiendo que después habrá otra rueda más, pero ya no. Ya no. El tiempo, infelizmente, el tiempo se nos acaba, pero vamos a darle... Un pedido simplemente. Yo agradecería, ya que los textos de las intervenciones han sido leídos, si me las pueden facilitar, para recogerlos. Y también quiero señalar que en la última reunión del Consejo Nacional de Derechos Humanos, donde la sociedad civil está representada y tienen oportunidad para participar, no se mencionaron los temas que ahora se están tratando. Estuvo ahí el secretario general de la Coordinadora de Derechos Humanos, que además integra, como es conocido el movimiento homosexual de Lima. Sin embargo, eso no se planteó en esa oportunidad. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor embajador. Le ofrecemos la palabra a la sociedad civil, a su representante, por cinco minutos. Sí, solo efectivamente, muy brevemente, para señalarte que las políticas del Estado se plasman justamente en los planes nacionales de derechos humanos, en los cuales, como bien lo ha recordado el comisionado James Cavallaro, tienen una grave falencia, que es la invisibilidad de un sector bastante vulnerable, como es la comunidad LGTBI. Partiendo de eso, el resto de las políticas que van fluyendo del Estado tienen ese sesgo discriminador. De otro lado, nosotros que solamente queremos recordarle al Estado que estamos en un Estado laico y que los derechos humanos no se pueden medir, no se pueden medir en base a si es la simpatía popular o no. Cuando se habla de los derechos de la comunidad LGTBI o de la comunidad, o de las mujeres o de las personas con discapacidad, no es que si no se pueden encuestar, no se puede garantizar los derechos simplemente porque a la población les guste o no. Las cuestiones de derechos no pasan por eso. En ese mismo sentido, queremos reiterar que tanto el Movimiento Homosexual de Lima, APRODE, DEMUS y la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, en distintos momentos, han llamado la atención sobre la exclusión sistemática y recurrente de los derechos humanos de las personas lesbianas, trans, gays y bisexuales, tanto en el Plan Nacional de Derechos Humanos 2014-2016, como en el Plan Nacional de Educación en Derechos y Deberes Fundamentales al 2021. Temas que hemos traído a este espacio en los dos últimos periodos de sesiones. También queremos recordar que en su momento el Estado peruano señaló que su estrategia de trabajo sobre discriminación hacia poblaciones TLGB iba a ser abordada a través de una mesa de trabajo con la sociedad civil, la misma que se reunió un par de veces y ha sido desactivada actualmente. También queremos recordar que en el Congreso de la República se debate la modificación del Código Penal y hay congresistas que han explicitado la intención de excluir las categorías de orientación sexual e identidad de género de la tipificación de los delitos de discriminación, incitación a la discriminación y persecución, hechos frente a los cuales el CONACOT no se ha pronunciado. Respecto a las acciones de los municipios, debemos recordar que algunas municipalidades provinciales y distritales vienen aprobando ordenanzas antidiscriminatorias, sin embargo, esas tienen únicamente un carácter declarativo y no garantizan la inversión, la prevención, investigación, sanciones y reparaciones a las víctimas. Además, hay municipalidades que cuestionan la inclusión de la orientación sexual e identidad de género en esos instrumentos, sobre texto de que estas categorías no están incluidas en el Plan Nacional de Derechos Humanos. Finalmente, respecto al carácter vinculante de las decisiones del CONACOT, el mismo decreto de creación del CONACOT establece que sus decisiones son vinculantes, única y exclusivamente para los sectores que votan a favor de los mismos. Finalmente, con relación a lo que puede hacer la CONACOT para garantizar una formación universitaria con enfoque de derechos humanos, género e interculturalidad, así como una formación en esos mismos enfoques de parte de la magistratura. La CONACOT tiene como funciones dar seguimiento, fiscalizar, opinar técnicamente y asesorar a todas las entidades del Poder Ejecutivo para que pueda garantizar una política libre de discriminación, o una política antidiscriminatoria. Exhortamos a la CONACOT para que emita opiniones técnicas y asesore a la Academia de la Magistratura y al Consejo Nacional de la Magistratura para que, uno, en el caso de la Academia de la Magistratura, revise su malla curricular y la ponga acorde a su reglamento que ordena la formación en cursos de justicia y género de forma obligatoria para quien desea acceder a la magistratura. Y en el caso del Consejo Nacional de la Magistratura, que apruebe una guía que incorpore la perspectiva de género al momento de evaluar a los magistrados y las magistradas y que bonifique la formación en género para quienes desean acceder a la magistratura. Muchísimas gracias de nuevo al Estado por haber solicitado esta audiencia, a los representantes de la sociedad civil, a las dos partes por las informaciones, y con esto se da por concluida esta audiencia. Gracias. Gracias.